Bueno, vamos a ver ahora el José Miguel Yete, el mocico verde marciano. Yo la verdad es que dibujos de animados de marcianos no hice, prácticamente, ¿no? Mucha gente me dice por la calle, oye Walt Disney, ¿es difícil hacer una película de dibujos animados? Y lo que yo les digo, no. Lo único que necesitas es imaginación y unas cuantas canciones. Me acuerdo que estando aquí en Zaragoza se me ocurrió una película de dibujos animados, ¡buah! Buenísima. Esto era, ¿no? Una ciudad, ¿no? Como Zaragoza, que imaginaron, ¿no? Que tuviera un teatro que se llamara, qué sé yo, por poner un ejemplo, Fleta, ¿no? Y entonces la ciudad no sabía qué hacer con él y decía, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos o lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Y al final no sabían qué hacer y al final cogían y ponían unos globos en el tejado del teatro, ¿no? Y ¡bu! Salía disparado hacia el cielo el teatro. Bueno, todo el teatro no, que la fachada se quedaba en el suelo. Y el teatro empezaba a volar y empezaban, ¡eh! Volamos, volamos, el teatro vuela, ¡eh! Y de repente llegaban a un sitio que abajo había como una plataforma logística, ¿no? Yo qué sé, Plaza, por ejemplo, que se llamara, ¿no? Y ahí había unos gachicos que estaban cantando y bailando que decían, ¡Y esto es Plaza y aquí está! ¡Ey! ¡Y esto es Plaza y algunos nos vamos a forrar! ¡Ey! Y entonces sacaban escopitas y empezaban a pegarle a los globos del teatro. Y claro, el teatro se iba a la deriva. ¡Ah! ¡Nos vamos a la deriva! ¡Ah! ¡Esto es horrible! ¡Nos caemos, nos caemos! Y entonces el teatro aparcaba en otro punto de la ciudad, ¿no? Y salían del teatro unos perros que hablaban que iban en bici, ¿no? Iban los perros en bici y ¡ah! ¡Wau, guau, guau, guau! Bueno, que hablaban, decían, ¡ah! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Y entonces de repente se encontraban con unos policías municipales que decían, ¡os vamos a multar porque vais en bicicleta por la acera! Y les cantaban, ¿no? Los municipales. Te voy a multar por ir en bici por la acera. La, 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 la. Bueno, seguían cantando, ¿no? Y entonces decían, ¿y ahora qué hacemos en la ciudad más? Y decían, vamos a hacer un tranvía. Y hacían el ramal de un tranvía, ¿no? Y luego decían, ¿y cómo seguimos? ¿Hacemos otro? Decían, no sé, igual la cagamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y, ¿cómo, cómo terminaba esto? No me acuerdo. Porque además la idea al final se quedó en un cajón. Pero era buena, ¿eh? Lo que pasa es que es que es difícil hacer dibujos animados. Retiro lo dicho, es muy difícil hacer dibujos animados. Es más fácil hacer películas de marcianos. Como el José Miguel Yeti. Venga, vamos a verlo.